Soy Abigail de Capilla del Monte, trabajaba en una panadería, me levantaba muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana arrancaba y trabajaba de pie muchas horas y prácticamente sin descanso en ese rubro. Otro tema también es que no tenía muchas posibilidades de crecimiento en ese rubro, tenía un techo, por más que me esforzara no podía crecer. Technology with Purpose es una fundación dedicada a transformar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología. Impulsamos iniciativas educativas que generen un impacto positivo en el mundo, generando inclusión, integración y nuevas oportunidades. A raíz de sentir este límite en el rubro en el que estaba trabajando, empecé a buscar nuevas vías de crecimiento y bueno, encontré una oportunidad en el Academy de Santex. Ex-Academy es un programa de formación en tecnología que lo que busca es cerrar la brecha entre las habilidades y conocimientos que son requeridas por la industria para ingresar al mercado laboral y las dificultades de acceso que existen a ese tipo de conocimientos que son en general muy específicos. Me brindó todas las posibilidades y las herramientas que yo estaba necesitando para este crecimiento que tanto anhelaba. Finalizado el programa, continuamos con procesos de aprendizajes como parte de la última etapa, el proceso de inserción al mundo laboral. La guía de un Project Manager y un referente técnico tiene como objetivo acompañar a los participantes hasta que puedan desempeñarse de manera autónoma y puedan formar parte de equipos ágiles de desarrollo de software. La fortaleza del programa es, sin lugar a dudas, conocer a las personas y sus habilidades para transitar este camino de aprendizaje. Creemos que con estos programas podemos cambiar realidades, creando una sociedad más justa, inclusiva y responsable. La tecnología es una herramienta para construir futuro. Nuestra propuesta es utilizarla para fuentes de nuevas oportunidades, generando un triple impacto en nuestro entorno, transformando la realidad en el futuro que nos imaginamos.